Izan es un nombre de origen hebreo derivado del nombre Ezan, celebra a su santo el 19 de mayo, es un nombre empleado en países anglosajones y latinos. Su significado es ser, en referencia a la propia existencia. Quienes reciben este nombre destacan por ser personas fieles, muy sentimentales y que se entregan al máximo.